Muy bien chicos, vamos a comenzar el siguiente capítulo de Silent Wave, vamos a atravesar el jardín y vamos a ver qué encontramos, ¿vale? Cogemos las municiones, bengalas, algunas balas. Vamos a tener que correr como idiotas, supongo, porque no tengo más que 12 balas, y 12 balas es para matar como a dos enemigos o tres cuando mucho. Que dudo que vayamos a aguantar tanto. Vale, 24 balas. Coño. Ah, me mató por detrás del otro peludo. Me dio por el yo-yo polo y me encantó. Se la comió toda el pobre Alan. No, 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 no. Hijo de puta. Ah. ¿Qué es el otro que me pegó? Habían dos. Claro. No crees en Emil. Emil. No crees en Emil. Yo style parafernalia vikinga repartida por la zona rodeaba un objeto central que parecía desubicado. Un escenario dotado de un impresionante sistema de sonido y toda clase de adornos, incluso un dragón. Hacía falta estar loco para construir algo así en un campo tan lejano Cuando el cielo se desgarró con un boom ensordecedor Y empezó a estallar la música Todo cobró sentido No hay idea de lo que habla, pero bueno Eh Ah Ay, pendejo Mierda, me asustaron Mierda, mierda, mierda Oh, dermacho Harmon corría por el pasillo No le agradaba la idea de dejar a Wake Ahora que era ciertamente propenso a la terapia Pero aquella no era una tormenta común Wake había estado escribiendo Y había despertado algo en las profundidades del lab Y ahora iba por él Harmon, por supuesto, se había preparado para una situación así Los imbéciles hermanos mantendrían distraído a Wake Mientras él lo comprobaba todo, por si acaso Por eso terminó muerto el pendejo Vale, ya salimos La madre, más enemigo Todavía no salgo Joder, más Te daremos dos pastillas por la mañana Y así estarás Tranquilo, lleven a mano Esto es lo que te da Ah, rayo Y así estarás Ah, rayo ¡Suscríbete al canal! mira que me quedé esa munición ah, putos pájaros, arqueroso no seas pendejo, ¿cómo me van a salir ahí? me he escapado y me salen ahí ay, no me jodas fuertísimo, Bob no, pues no F, Bob de haber sabido no, no no, no 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 por el momento a Barry le bastaba con haber sobrevivido a la calle caída se había separado de Al y no había forma fácil de volver a subir se dijo que estaría bien en ese lúgubre bosque de noche solo tenía que esperar a que Al encontrara la forma de bajar se dio la vuelta cuando oyó las fuertes pisadas y la vio moverse la sombra con forma humana se abalanzó sobre él desde los arbustos con el hacha en alto Barry gritó y levantó la mano el mundo explotó bajo de puta ah, no mames, me apagaron la luz no, no seas pendejo eso no se hace me apagaron la luz hay que ser muy hijo de puta para hacer eso no No hay nada. 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 No hay nada.